Pide las copiasitas para que se pongan a bailar y dice... ¡Shao! Cuando me para en la esquina me dio una chica bonita con su vestido cortito Cuando me para en la esquina me dio una chica bonita con su vestido cortito La miraba, le gritaba, la gordita me gritaba Cuidado te quedas disco, huequete Cuidado te quedas disco, huequete Cuidado te quedas disco, huequete Tan bonita que venía, tan la lene como es ella Tan bonita que venía, tan la lene como es ella Pero aunque se le veía, pero aunque se le veía Que ese traje no era de ella, ese traje no era de ella ¡Shao! ¡Rico, rico, rico! ¡Shao! Cuando me para en la esquina me dio una chica bonita con su vestido cortito Cuando me para en la esquina me dio una chica bonita con su vestido cortito La miraba, le gritaba, la gordita me gritaba Cuidado te quedas disco, huequete Cuidado te quedas disco, huequete Cuidado te quedas disco, huequete Tan bonita que venía, tan la lene como es ella Tan bonita que venía, tan la lene como es ella Pero aunque se le veía, pero aunque se le veía Que ese traje no era de ella, ese traje no era de ella Ritmo y sabor Y cuando me para en la esquina me dio una chica gordita con su vestido cortito Cuando me para en la esquina me dio una chica bonita con su vestido cortito La miraba, le gritaba, la gordita me gritaba Cuidado te quedas disco, huequete Cuidado te quedas disco, huequete Cuidado te quedas disco, huequete Y nos fuimos